Traten de apapachar a su vieja, por ahí en la sala de pedo. El hombre las quiere complementar, pero ustedes no se dejan querer. No se dejan. O sea, resulta ser que cuando uno quiere coger, ustedes sí hay que aguantarles que están cansados. Estoy cansado, me viene la cabeza. Y cuando ustedes quieren coger, uno no puede estar cansado. Viejo, quiero... Estoy cansado. No. Tú traes otra culera. Tú traes otra. A mí me cuento. Puta madre. Ya sin decir uno, mira, ahí está el mueble. Si lo levantas, es tú. No te voy a saber yo reparar de todas las festejadas que uno no dice cuando está cogiendo algo. Se han fijado. O sea... Néstame, estamos bien penderos, güey. Porque, mira, decimos cosas en la intimidad que nunca debíamos, pues, en nuestro diario vivir. O sea, no vas a llevar a tu vieja a la... O sea, eso es cuando se dice. Como como uno está como en un trance, como uno es su alter ego, ¿no? Su otro yo. O sea, ya en la cama. Porque, o sea, tú no andas caminando en el súper y... No, eso nada más es en la cama, ¿no? La peor pregunta, pendeja, que el hombre puede hacer cogiendo con una vieja ahí está de... ¿Te gusta? Pinches ordinarios. Pues mira lo que le gusta, si no, ya se mire ahí. No, pero es verdad, ¿verdad? Estamos bien pendejos, ¿no? No, estamos cogiendo, o sea, para las mamás que uno no dice. Dime que eres mi puta. Y luego la otra pinche mojigana. Suelta, ¿por qué? No, no, estúpida. ¡No, no, no! ¡Amanos! Dime que eres mi perra. ¡Guau! ¡Santo perrita! Señora, las cosas como son. Los nombres que llevan. Es ahí. ¿Eh? Es ahí. Mi vida se vale. Cerrando la puerta es nuestro, el asunto. Lo que pasa ahí será de como un acuerdo, si nosotros lo permitimos. Meter dos, tres, cuatro, veinte, lo que tú quieras. En la cama nunca somos dos. Siempre hay un tercero. Aunque no lo crean. Nunca somos dos. Siempre hay un tercero, por lo menos en la mente de ella o en la mente de él. Siempre. Siempre. Aquí la será la cámara. ¡Ey, señora, cálmese! ¡Ey, ey, ey, ey! Y ya la está haciendo de pedo, curándose en salud. ¿Así? ¿Así? ¿Qué tal que es usted, hija de la chica? Ya se le está haciendo de pedo. ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ey, cabrón, me hija! ¿Usted es segura, hija? ¿Sabes mamadas ya de pinches celosas? Los celos. ¡Estos celos! ¡Me hacen daño! ¡Me enriquece! ¡Ay, güey! Estos celos. ¿Sabes? ¿Sabes más allá? Ya nos hemos dicho saludos. ¡Corre, muchachos! ¡Corre, señora! Ustedes, ¿dónde son? ¿Tú no eres? Jorge Ramos, en tu división. De verdad, mira, yo vi Jorge Ramos, pero ya con diabetes, ya con diabetes. ¡Eso, eso! ¡Salud, paisa! ¡Joder, hola, mire! ¿Tú en mi vida? ¡Arriba, hombre, te peco y yo nido de víboras! ¡Pinche chaparrito, mira! Un día, un día un cabrón me presonía, pero le decía, ¿dánde el chaparro? Me decía, pero los buenos profondes vienen en un frasco chiquito. Dije, también los análisis, pendejo. ¡Salud, paisas! ¡Qué gusto, eh! ¡Salud, paisanos! ¡Carajo! ¡Dije el amigo padre, que venimos! ¡A lujar! ¡Saludos a mi hermano que brinden de aquí! Con el que colaboro todos los días en su programa de radio. ¡Escuchen, no sé dónde cuando hay! ¡Oye, no vimos Javier, mi paisita de la ley! ¿Dónde está Javier? ¿El locutor? ¡No vimos! ¡No, no, no! ¡La ley se llama, no la ley! ¡No, no! ¡La ley se llama, no la ley! ¡No, espérate, pendejo! ¡Salúdame, tocayo! ¡Salúdame, tocayito! ¡Ven por acá! ¡Pasa, tocayo! ¡Pasa, tocayo! ¡No, espérate, pendejo! ¡Javier, tocayo! ¡No, espérate, pendejo! ¡No, espérate, pendejo! ¡Pero se pueden mover las lenguas porque eso es destruir! ¡Ven, ven! ¡Ese es un paseo de radio! ¡Cómo están, tocayito? ¡Qué gusto, tocayito! ¡Tú, juro! ¡Un gusto, papi, eh! ya te andas por ahí mi tocayito mi tocayito que es una chulada de cabrón, lástima que no tengo matriz y no le parió a un viejo oye no de allá hay las cosas que voy a contar a las amigas el que se me va tengo trato de pendejada que contarles no llevan prisa oye pero inviten uno a trinche, si ustedes están a todos y yo aquí se me va a levantar la bali hey maestro come on gracias primo uno cuando llega acá a Estados Unidos pues uno no distingue como te digo como en la ciudad capital de México que en nuestras provincias están muy marcados los uniformes uno las conoce, estos son de tránsito y estos son del estado pero acá su puta madre todos andan con fornituras y la chingada y uno no puede ver cualquier patrulla cualquier sirena porque este no es la migra uno a todos les doy cana de migra y uno a todos les doy cana de migra y uno a todos los uniformes así agarraron la ONU un cabrón que andaba en los centros comerciales y se le acercó un bato y le dijo hey y lo vio un informe si hermano por favor perdónme yo vengo por necesidad de dar una bomba discúlpame yo vengo que quise marcarlo aquí en su país por favor dame mi oportunidad de tu hijo y dijo tranquilo yo no soy security tampoco tengo papel yo no soy security yo no soy security tampoco tengo papel yo no soy security yo no soy security el otro día me habla el Pancho Barrasa y me dice oye wey el ninche Pancho Barrasa me dice cabrón que un baile no mames hicieron razia hasta los security que fueron a dar para afuera Paisanos, échense la mano, no sean cabrones, ayúdense, dejen estar pinches envidiosos de ustedes, porque como son culeros los mexicanos, no hay peor enemigo para un mexicano que otro pinche paisano, la gente envidiosa, culera, el envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere que lo que tú tienes no lo tengas, deja de envidiar, te gusta algo de chica, de trabajo, después de nada, Jorge Bucay tiene una teoría del oso que me gusta mucho, para ser feliz, porque para ser feliz no vas a apuntar serriéndose todo el día, aplaudiendo, cagando de risa, no, eso no es una felicidad, ser feliz consiste en estar en el camino correcto, en el camino que tú elegiste, para no ser los mexicanos que te tengan que pagar, porque tú no elegiste, pero la gente, de veras, cree que tener sentido del humor es estar sirviendo del pelo, no, tener sentido del humor es saber servir de uno mismo, haz una lista tan grande como puedas, de efectos físicos, agarra papel y lápiz, mirate al espejo, y haz una lista como puedas, tan grande de tus efectos físicos, y fíjate de ellos, si no encuentras ninguno, todo como primer lugar, no hay bien pinche ciego, y te sigue con los otros. El ser humano, es cuidado a darle, a pensar los pensamientos catastróficos, a darle vuelo a los pensamientos catastróficos, ¿no es cierto? O sea, vamos a agarrar carretera, tu mamá siempre me creyó en casa mamada, persigna, te aprecias lo que yo, ven, te voy a dar tu bendición, sos puta madre, y a veces dices, ay, no me persiné, no mames, no mames, así estamos de pinches locos, neta, nos han metido un chingo de basura en la cabeza, no, la gente sufre a lo puro pendejo, sufrimos más por cosas que no pasan, que por lo que sí pasa, de verdad. Hay un dicho de un amigo mío, que se llama Pepe, te la pregunta, que decía, cruzaremos ese puente y cuando lleguemos a él, antes no vamos a sufrir, hasta que lleguemos a ese puente lo vamos a cruzar, mientras, ¿para qué sufrir? Aguanta la vara. Pero ahí estamos, ay, Dios mío, ay, no mames, no mames, no me diosito santo, ay, no mames, no me van a correr, no hice el trabajo, no hice las estadísticas, no me van a conseguir un culero. Llegas ni suerte, patrón, ni suerte. Nada más sufrir a lo puro pendejo, ¿verdad? A mi ya le gusta sufrir y sufre a lo puro pendejo, de verdad, sufre más por cosas que no pasan, que por lo que sí pasa.